Buenas noches, Gato. Chicho Basali para Noticiero 9. Primero que nada, felicitarlos a vos, a todo el equipo. El país empieza a hablar de otra manera hoy de Bodo Cruz. A partir de la imagen que han dejado, ¿cómo viste el partido? Saliendo un poco de la emoción que debes tener. Sí, la verdad que... Bueno, buenas noches. La verdad que es difícil en estos momentos a veces analizar un montón de situaciones, pero bueno. Yo siempre digo que esto es especialmente de los jugadores que se brindaron y fueron claros a la hora de tomar decisiones adentro de la cancha y por eso creo que fuimos justo ganadores. Gato, buenas noches. Amadeo Ingeniero para Radio Unigüín. Felicitaciones obviamente por la victoria, Gato. Me imagino que en lo personal bastante contento, ¿no? Y que ingresás en la historia una vez más, porque habías estado en aquella goleada 4-1 y ahora volvés a estar con este 4-0, ¿no? Si no es con goleada parece que no vale. No, será que me toca a mí, la verdad que... Pareciera que fuera una película, pero bueno. Lo importante es que el grupo hizo lo que tenía que hacer, jugó el partido como lo tenía que jugar y bueno, ellos son los merecedores de todo esto, porque la verdad que es un grupo maravilloso de chicos jóvenes, con algunos chicos de experiencia, que por eso Godoy Cruz hoy, si están hablando todo el país, porque ellos están logrando todo esto que hoy por hoy están haciendo acá en Godoy Cruz, ¿no? Gato, Oscar Campi para Cadena 3 Mendoza. Felicitarte y obviamente preguntarte, ¿cuántas veces imaginaste un partido como el día de hoy con tu Godoy Cruz? Bueno, uno no imagina estas cosas ocurren en estos momentos, la verdad que, devuelvo así, pareciera que fueron una película, pero bueno, yo creo que es importante porque el partido pasado habíamos perdido y bueno, teníamos esta semanita la Copa Argentina y Talleres, que eran rivales, van a ser muy duros y era muy importante hoy tener un buen partido especialmente y bueno, y ganarlo, ¿no? Hola Gato, Rubén Rossi para Clima Fútbol, ¿cómo es la gatita? Bien, bien, bien. Esta regularidad que se ve en Godoy Cruz es parte de un trabajo previo porque vimos a un Godoy Cruz que en otros partidos a veces bajaba un poco la intensidad a la marcha y hoy en todo el partido, aún ganando, se vio un equipo muy sólido y justamente muy regular en el desempeño y en el cumplimiento de la tarea que le habías encomendado. Sí, yo creo que también a veces son partidos con equipos grandes que a veces nosotros, gracias a Dios, no nos dejamos que Boca nos hiciera un gol porque por ahí si te hacían un gol ocurre lo que pudiera haber ocurrido con Independiente porque son equipos grandes, importantes, que tienen jugadores de mucha jerarquía y bueno, yo creo que hoy estuvimos muy bien y en ningún momento lo dejamos a pesar de los primeros minutos que Boca se nos vino, después lo pudimos controlar. Bueno, Gato, Omar Romero, el diario Cruz. Omarcito, ¿cómo andas? Me imagino que viviste un momento muy difícil en los últimos días, digo, esto también te hace acordar, digo, a tu papá, digo, el que ha dado tu papá, ¿no? Y es difícil, es difícil porque creo que la semana que viene va a ser justo un año que también falleció mi vieja y bueno, me ha tocado este momento triste, pero bueno, hoy me está dando esta alegría que también es muy linda. Bueno, Gato, buenas noches aquí, Marcelo Valera para R770 con el vestuario, felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias. Este triunfo y esta forma que tiene jugar Goy Cruz que se va mostrando partido a partido, ¿te da la posibilidad de que puedas pensarlo para quedarte como técnico definitivo? Yo trato, lo vuelvo a repetir, voy al club en mi casa y trato de ir día por día y los jugadores, yo creo que son ellos los que hoy por hoy están llevando a Goy Cruz donde realmente se merecen. Este grupo desde que inició el torneo tuvieron una idea, una forma, por ahí hubo un cambio de entrenador, pero lo están llevando ellos adelante y con mucha claridad que eso es lo más importante de todo esto. Yo, vuelvo a decir, he estado toda una vida acá en el club y es mi casa, así que no me interesa si me ponen el roto de entrenador o no, pero uno lo hace con pasión y mucho cariño. Gato, acá buenas noches, Pablo Aranda para la AM990 Radio Splendid. Más allá de los nombres de Boca, ¿lo sorprendió por ahí el planteo con el cual vino a jugarle al Mirón y este momento que está viviendo el equipo Soneise? ¿Se imaginó una situación así? Sabemos que Boca es un equipo grande, súper importante, que en cualquier momento se puede resolver un partido. Y bueno, yo creo que el equipo se ha logrado en este tiempo un respeto y que ellos están, hoy el equipo del club está demostrando que trata de jugar en todas las canchas de la misma forma. Y bueno, nosotros pudimos pegar justo en los momentos importantes del partido y bueno, yo creo que eso también Boca lo sintió. Buenas noches, Gato. Alevalo Matías para Radio Punta 9400. Bueno, quería consultarte, ¿qué le habías dicho a los chicos, más que nada en el entretiempo, para no bajar esa intensidad, como vos decías, que pasó con Independiente por ahí? No, teníamos que salir a buscar el tercer tanto porque había que tratar de liquidar el partido, porque lo vuelvo a repetir, jugábamos con un equipo de jerarquía, grande, importante, entonces había que salir a liquidar el partido para no correr riesgo de que te hicieran un gol y se pudiera complicar. Así que gracias a Dios se pudo lograr y bueno, el partido, lo que planificamos y pensamos, creo que se dio, ¿no? Última pregunta, gracias. Gato, los hinchas de Bob Cruz se subieron al auto y están volviendo a su casa con una victoria, contentos. ¿Este pudo ser el último partido del Tomba contra Boca en este estadio? ¿Te gustaría ya que el próximo se den en Gambarte? Dios quiera, Dios quiera que como se vienen dando un montón de situaciones que se pueda, que el próximo partido, el próximo torneo volvamos a nuestra casa que va a ser maravilloso, cumplir un sueño que todo el hincha Bob Cruz quiere tener. Gato, una más. Sí, habíamos olvidado a la señorita. Sí, estaba acá tirada, perdón Gato. Débora Puebla para Mendoza Pós. Entonces, mi consulta es con toda esta euforia, este partido histórico, el hincha salió con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué se le dice para lo que se viene para Bob Cruz también ahora? Mirá, que tenemos que estar con los pies sobre la tierra y yo creo que esto, lo que viene es más difícil porque ellos cada día están demostrando cosas diferentes que entusiasman al hincha. Entonces, mientras más están entusiasman los hinchas, nosotros estamos más obligados a seguir creciendo como equipo y a seguir ganando, que es lo más importante. Así que yo creo que a partir de esto la vara se empieza a subir y ellos van a tener que entender que esto, cada día el hincha Bob Cruz cree más en ellos y que no los puede fraudar. Así que hay que seguir de la misma forma y cada día mejorar como equipo. Muchas gracias Gato. Muy buenas noches a todos.